Se acaba como empezó, si estás cansado de mí Estamos en la tarde, seguimos en la tarde disfrutando nuestro programa ¿Y qué disfrutaron al mediodía? ¿Qué disfrutaron? ¿Qué comieron? Yo me comí de todo en la semana, pizza casera No sé, ¿les encanta la pizza? A mí me encanta la pizza Qué rica que es la pizza, deben estar comiendo alguien pizza del otro lado Espero que la esté pasando bien como nosotros En la semana que pasó fue la semana del periodista Digo la semana porque obviamente fue el 7 de junio Pero fue en esta semana, además de ser el día de San Cayetano Aquellos que son devotos, fue el 7 día del periodista Así que mando un beso enorme a todos los periodistas de nuestra provincia Obviamente a todos los que están mirando A todos los que tenemos el rol y cumplimos el rol De comunicar y de llevar como siempre la información verdadera Después aquellos pseudo periodistas no son periodistas Porque llevan información falsa Pero eso es como la mentira A ver qué quiero hablar, no sé Pero digo, es una mentira cuando le dan información falsa Porque a la larga se sabe que fue falso, ¿verdad? Pero también entra la parte mediática Que sí o sí deben mentir para que sea información y noticia Entonces como que se hace una mezcla y un popuzri de todo Pero al fin y al cabo el periodista que hace comunicar, ¿no? Un beso a todos los comunicadores que están ahí del otro lado Viéndonos a todos de nuestra provincia, de los canales, de los diarios, de las revistas De las páginas virtuales, de todo Que se dedican a dar la noticia, la información Un beso enorme, listo, creo, ¿no? Y los de ceremonial que fue la semana pasada también, día del ceremonial Estamos en este bloque Seguimos disfrutando del programa ¿Les parece? Vamos a vivir la música Porque la música es para vivir A ver qué pasa Alzo mi voz para cantar bien fuerte Ojalá no me abandone mi suerte Y pueda siempre escuchar Yo soy como el bellero Y canto predico a los cuatro vientos Llegando hoy un sentimiento en este suelo argentino Yo siento y el destino han de querer Que siempre me puedan ver Bendido en un chamamé Yo sé que todavía Sabucay 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 Yo sé que todavía Tú me seguís queriendo No me quieras olvidar Tendiendo lo vas a lograr Y tu vida fue el dinero Le cuento lo tu cuerpo Te fuiste con un hombre detrás de su dinero Que te ofreció riqueza Cambio de tu querer Pensando así lograr Lo que soñaste siempre Vivir como una reina llena de lujo sin nacer Sé que estás arrepentir Sé que estás arrepentida Lo que soñando así lograr Lo que soñando así lograr Lo que soñaste a ti Lo que soñaste a ti Te ofreció de tu amor O que soñando así lograr ¡Sacucay! ¡Sacucay! Yo sé que vive preso en tu mente mis recuerdos Allí quedaron huellas y borrades de mi amor Si sufres por tu culpa no maldigas tu destino Para mi ya sos pasado no tienes ningún valor Sé que estás arrepentida nunca voy a perdonarte Lo que tu a mi me has hecho no es tan fácil olvidar Muy triste y agobiado me dejaste ese aquel día Vas a pagar todas tus culpas de mi no te vas a burlar Vendiste tu cuerpo solamente por dinero Compraste su mundo de lágrima y dolor El hombre que es tu dueño sé que no te da nada Al verte abandonada me río de tu amor El hombre que es tu dueño sé que no te da nada Al verte abandonada me río de tu amor Se acabó ¡Gracias! 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 Me encuentré un amigo mío abandonado en un boliche Buscándome sus penas con el veneno que es ala de alcohol Sumergido en la inconsciencia de su fría borrachera Me dijo estas palabras entre lágrimas y alcohol La mujer que quise tanto me dejó por otro hombre Clavando en mi pecho sin piedad el puñal de la traición Me quema es una llaga que me lleva a la vida Con eso estoy borracho, te lo he herido el corazón Amigo, me he dictado lo que he dictado lo que pude Pero no me cansó para ser feliz Por tenerla a mi lado, me di mi vida entera No pude detenerla, ella se voló de mí Y con la copa balichera quiero atendirme con mi flor Ella manchó mi nombre, no se me vuelve jamás Por eso bebo, mi amigo, este maldito alcohol Para olvidarme de ella y no verla nunca más Por eso bebo, mi amigo, este maldito alcohol Para olvidarme de ella y no verla nunca más Tus ojos Tus ojos me parten el corazón, mi vida Cuando me miran tus ojos se me rompe el corazón Esa mirada inquieta que me busca donde estoy Y sabes que te quiero, te gusta hacerme sufrir Me muero por besarte y apretarte junto a mí Cuando me miran tus ojos se me rompe el corazón Cuando me miran tus ojos se me parte el corazón Son flechas tus pupilas y me alcanzan donde estoy Y no tengo remedio para sacarte de mí Sabes bien lo que me pasa ya si no podré vivir No sé soportar las ganas de amarte que llevo dentro del corazón No te imaginas que mis manos ansiosas tu rostro quieren acariciar No podré vivir sin tener tu amor Quiero ser feliz, déjame soñar Déjame sentir tu boca dulcísima Me sacan el mante para besar No resisto más Quiero ser feliz, déjame sentir que tu mirada me va a matar Te quiero mi amor Mi enamorado, mi corazón te voy a llevar Te quiero mi amor Mi enamorado, mi corazón te voy a llevar